La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, si no son mayores de edad, de pa' tu casa, a ver poco yo, si se viene tu amiga no hay problem, tiene hueco, si ayer cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo, la meto en la trozo y la saco, batiqueo, como un cola cao, corona mi huevo y me marcho, ay, ay, bruto colocao, hay jaleo, quiere bombeo, en Keolandia es joreo, se cambio y se dice el traqueo, en par de años, eres menor, ya te veo, ya te veo, despítate en paño, amadeo, que te veo, queo, queo, se te fue de nuevo, este tema es el rey del perreo, la cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, no, 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 si no son mayores de edades pa tu casa, a ver poco yo, está todo el mundo encendido, preguntándome que pasa y que lo que, pues mami que ando prendido, te parto la pepa y lo hago otra vez, jamás rescatar, no me quieres ni ver, pero luego viene seis y día a la vez, el traqueo siempre quiere comer, todo un salvaje de cabeza a los pies, ay, traqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, traqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, traqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, traqueo, el empalador, la culeo, tengo tu pepa, como en aquapark, surfeo en el pussy, hago aquasplash, quieres saber de mi, sigo en alipark, ey, si tu chica me tiene en su móvil, dicen que holan, de mi propia edad, la cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, si no son mayores de edades pa tu casa, a ver poco yo, ¡Ay! 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 ¡Ay!